No pretendo que mis ruegos lleguen a lo íntimo de tu alma Tu corazón tan duro como el bármol No lo ablanda, ni suplicas ni lágrimas No lo ablanda, ni suplicas ni lágrimas ¿Qué hiciste con mis crueles desengaños? Borrar mis ilusiones, matar mis esperanzas Si en mi pecho sembraste solo espinas Que hoy no tengo valor para arrancarla Que hoy no tengo valor para arrancarla Arrancarla jamás aunque repose El caliz de amargura, el caliz de amargura Hay amores que se aman y es glorioso Bajar con ellos hasta la helada tumba Bajar con ellos hasta la tumba helada ¿Qué hiciste con mis crueles desengaños? Borrar mis ilusiones, matar mis esperanzas Si en mi pecho sembraste solo espinas Que hoy no tengo valor para arrancarla Que hoy no tengo valor para arrancarla